Hola que tal, bienvenidos al módulo 3 de este curso La curiosidad como punto clave para el aprendizaje De hecho en el video pasado les comenté que iba a ser lo de herramientas de aprendizaje No, es el siguiente video, ahorita vamos a ver sobre la curiosidad Entonces, es importantísimo que tengan curiosidad De hecho esto es lo que yo considero lo más importante que se debe enseñar a las escuelas A los alumnos, a los jóvenes, a tener curiosidad Porque la respuesta ya está en internet, la información, los datos ya está en internet Lo que no hace falta únicamente es enseñar a los jóvenes a cómo tener curiosidad ¿Para qué? Para aprender más Entonces, ¿qué es la curiosidad? ¿Te has preguntado qué es la curiosidad? ¿Has tenido la curiosidad de saber qué es la curiosidad? La curiosidad se puede definir como que es el deseo de saber o averiguar algo ¿Has escuchado la curiosidad mató al gato? Es un dicho que en México, no sé si en toda América Latina De hecho, creo que está en todos los idiomas Pero vaya, es un dicho muy famoso aquí en México Que es la curiosidad mató al gato De hecho es una denotación negativa, una connotación negativa Denotación Conotación Bueno, es una manera en la cual nos referimos de manera negativa a la curiosidad La curiosidad es lo más importante para aprender Si no tienes curiosidad, no vas a aprender, por lo menos no mucho ¿Por qué? Porque te vas a quedar únicamente con lo que hay en Mástica que tienes que aprender Y hoy en día tenemos internet ¿Se acuerdan cómo he comentado en otros videos que antes, hace unos 15 años Si no sabías algo, simplemente no sabías y ya Hace algunos años alguien te preguntaba Oye, ¿a qué distancia está la luna de la Tierra? Y si no sabías, decías, no sé Y ya, no pasaba absolutamente nada Hoy en día agarras tu celular Le preguntas a Google ¿A qué distancia está la luna de la Tierra? Vas a encontrar que está a casi 300 mil kilómetros de la Tierra ¿A qué distancia está el Sol de la Tierra? Antes decías, no sé Y ya, no pasaba nada ¿Por qué? Porque no ibas a salirte de una reunión No ibas a salirte de tu casa Para irte a una biblioteca O buscar un libro En el cual viniera, tal vez ¿A qué distancia estaba el Sol de la Tierra? Oye, agarras tu celular Revolta a Google A San Google Distancia de la Tierra al Sol Y vas a encontrar que son casi 150 millones de kilómetros Entonces Es importantísimo aquí que veamos que La curiosidad no es algo malo De hecho ¿A qué distancia está el Sol de la Tierra? ¿Nunca tenía la curiosidad de saber De dónde viene esta frase? La curiosidad mató al gato Yo estoy investigando Y también está traducido al inglés Que viene de Curiosity killed the cat Sin embargo Antes No era así La frase original No era Que la curiosidad mató al gato La frase original era Que la preocupación Mató al gato Es decir, por estar sobrepensando las cosas Te podrías morir Te podrías morir O podrías no hacer nada Hasta donde entiendo esta información Pasó así En 1873 En 1873 James Allen En su libro A handbook En su libro Proverbios Máximas y frases Vuelve a tomar la frase De La curiosidad mató al gato Y en 1916 El Washington Post Un periódico muy importante De Estados Unidos Publica Un artículo En el cual Hasta arriba Digamos en el encabezado Pone La curiosidad Mató al gato En primera plana Acaso un incendio Que hubo en Nueva York El cual Atrajo Bueno Atrajo A la mayoría de los bomberos Y encontraron Solo un gato muerto Entonces Este fue el camino Por el cual Una frase Que si es Muy famosa Desde hace varios Cientos de años Que es La preocupación Mató al gato Se transformó En la que Tenemos ahorita Que es La curiosidad Mató al gato Y fue por esto Alguien lo escribió Alguien retoma Ese libro Es decir La primera persona Que lo escribió Fue James Allen Después Hendricks Lo retoma en su libro Y lo toma de Alan O James Allen Y después El Washington Post Lo publica Haciendo referencia A estos dos autores Entonces Es la razón Por la cual Se pasó De la preocupación Mató al gato A la curiosidad Mató al gato ¿Por qué les comento esto? Porque cuando tú pones Algo en una frase En un refrán La gente realmente Se lo toma en serio Entonces Muchas veces No lo vemos No lo vemos Pero tú dile a un niño Que la curiosidad Mató al gato Y ese niño Esa personita Que tienes enfrente Va a pensar Que la curiosidad Es mala Y ya vimos Que la curiosidad Es el motor De la educación Entonces ¿Cómo pueden ser A los niños Si por un lado Le decimos Que la curiosidad Es mala ¿Cuál es el más adelante Que tienen que ser curiosos Para aprender? De hecho Estas dicen No seas curioso Yo les digo Lo más importante En la vida Es ser curioso Así es como Puedes aprender Más cosas Por fortuna Hay una contestación Si alguien te dice Alguna vez Que la curiosidad Mató al gato Le puede responder Sí Por la satisfacción Lo trajo de vuelta Es una Frase muy buena Que he encontrado En la cual Cuando alguien te diga Que no seas curioso Es Le puede responder Que la satisfacción Lo trajo de vuelta ¿Qué satisfacción? Obviamente La satisfacción De haber aprendido Algo nuevo Entonces acuérdense La curiosidad No es mala Hasta esta frase Que conocemos todos Viene De aquí De un periodicaso Y de alguien Que la tradujo De manera incorrecta Que tradujo Care Como curiosity Pero bueno ¿Cómo puedo somentar La curiosidad? Hay diferentes formas Yo la que te recomiendo Es Póngase algo diferente Cada día Igual No voy a leer Todos Se los dejo aquí Para que pongan pausa Y la puedan leer ¿Por qué? Porque ¿Qué objetivo tiene Que te lee un pdf Un powerpoint Que ya viene todo escrito Entonces Recomendaciones Póngase algo Diferente Cada día Piensa en Cómo llevar a cabo De diferente manera Las cosas Que siempre has hecho Un truco Que yo le digo A mis alumnos Es Identifica Cómo te bañas ¿Qué te bañas? ¿Qué te lavas primero? ¿El cuerpo O la cabeza? Y hazlo al revés Vas a ver Cómo esos pequeños cambios Te generan Un poco de curiosidad En hacer cosas diferentes Después Aprende Aprende Y después Vuelve a aprender Hoy en día Tienes todo En la palma De tu mano Quieres aprender Cualquier tema Simplemente Tienes que abrir Wikipedia Google O YouTube Y ya tienes Absolutamente Todo ahí Además Puedes ir a Coloquios Exposiciones Charlas Todo ahí está En internet Grabado Ahorita que estamos Encerrados Puedes ir a Exposiciones Aprende tus errores Siempre aprende Aprende algo nuevo Todos los días Siempre digo a mis alumnos Jamás te vayas a la cama Sin haber aprendido Algo nuevo ese día Importantísimo También es escuchar Escucha lo que los demás Tengan lo que decirte Observar Observa tu mundo Observa todo lo que pasa Alrededor tuyo Acuérdense Ponle pausa Y lee Toda la información Que está ahí Lee Lee Y lee Y lee Haz preguntas Diferentes Haz cosas Diferentes Conoce gente Nueva Como decía Antes de acostarte Pregunta Si aprendiste Algo nuevo Si aprendiste Algo nuevo ¿Qué hacer? Entonces acuérdate El refrán A la cama No te irás Sin saber una cosa más Hoy en día Es importantísimo De hacerlo Bueno Es facilísimo hacerlo Simplemente Abre Wikipedia Lee cualquier artículo Que no conocías Y ya aprendiste Algo nuevo Ese día Importantísimo Es Viaja Viaja Siempre viaja Conoce tu ciudad Conoce tu barrio Conoce tu colonia Conoce tu país Tu estado Tu continente Tu mundo Acuérdense México El mundo es mucho más grande Que solo tu ciudad Mucho más grande Que solo tu país Lo que tú creas Que aquí Es Bueno Lo que tú creas Que algo Debe ser así En el mundo Que toda la gente Es así Porque así es como te enseñaron Créeme que En otro país Ni siquiera lo conocen Un ejemplo Que siempre les digo Si alguien ha cocinado Tiene alguna Abuelita O mamá Que les ha dicho Cómo cortar los pepinos Aquí en México Por lo menos a mí Mucha gente que conozco Nos dijeron que Si tú quieres que un pepino No es albur El pepino La verdura Yo siempre tengo dudas Si es verdura o fruta Creo que si es verdura Con eso que tiene semillas o no Voy a decir que es verdura Si no hay Corríganme en los comentarios Cómo cortar el pepino Esa verdura que se llama pepino Cómo cortarla En México te van a decir Las abuelitas Las tías Las mamás Que le cortes los dos extremos Y ese extremo Que estás cortando Lo untes en la punta Tal vez en otro país No tengas idea De qué estoy hablando O tal vez sí Lo que te quiero decir Es cuando fui a Europa Y les enseñaba Esa técnica Toda la gente me dijo ¿Qué estás haciendo con el pepino? Y les decía Es que si no hacemos esto El pepino va a amargar Y lo que me contestaron Es Jamás había visto O escuchado Que absolutamente Nadie hiciera eso Aquí hemos comido pepinos Durante toda la vida Sin albur Le estoy diciendo Y Jamás Amargado un pepino En ese momento Dejé de hacerlo Y me di cuenta Que era una idea Nada más que teníamos En la cabeza Aquí en México Y que es algo Que se repite Muchas veces Entonces es la importancia De viajar Y ver otros puntos de vista También Nunca deje de ser niño Siempre sigue creciendo Es decir Siempre sigue Preguntándote cosas Como cuando eras niño Nunca tengas miedo De decir no sé Llegamos los adultos A una edad En la cual nos da miedo Decir no sé Como que dices Soy adulto Ya soy ingeniero Ya trabajo de esto No puedo decir no sé Los niños no Los niños dicen no sé Y busca la respuesta Entonces Jamás deje de ser niño Pero sigue creciendo Entonces ¿Qué es la curiosidad? Es el deseo humano De adquirir conocimiento Y vivir experiencias Entonces Esta es la gran importancia De la curiosidad Y es lo que digo Que debe ser lo único Bueno Lo más importante Lo único Que deben enseñarse Las escuelas Desde los 6 Hasta los 12 13 años Lo opuesto a la curiosidad Es el aburrimiento Que a su vez Está asociado A la ansiedad Y la depresión Al disinterés Y el hastío Entonces acuérdate Lo contrario La curiosidad Es el aburrimiento Si estás aburrido Es porque no tienes Curiosidad A aprender alguna Entonces Importancia de la curiosidad Han encontrado Que está asociada A emociones positivas Creatividad A desafiar estereotipos Afrontar retos Sensación de control Menos aburrimiento Menos estrés Aumento de la excitación Disfruta y atención En las cosas Facilita la toma de decisiones Y aumenta la perseverancia Para alcanzar las metas Es decir Más curiosidad Es más aprendizaje Quieres que tus hijos Tus alumnos Aprendan más Incluyales más curiosidad Y para ser más curiosos Bueno Para hacer que los niños Aprendan algo Van a copiarte Entonces Quieres que tu hijo lea Tú tienes que leer Quieres que tu hijo O tu hija sean más curiosos Tú tienes que ser más curiosos Entonces Más curiosidad Es mejor rendimiento En los estudios En el trabajo Mayor intimidad Y cercanía Con otras personas Mayor capacidad Para resolver problemas Más conocimientos Más recursos Mejor autoestima Más autonomía Joven La curiosidad Es la panacea ¿Y qué inhibe la curiosidad? El exceso de confianza El dogmatismo El narcisismo El miedo La amenaza al castigo Y las recompensas externas ¿Les suena esto parecido A los sistemas educativos Que tenemos En México En América Latina? Recompensa externa Es decir Te voy a poner un 10 Una carita feliz Un punto Si contestas Si aprendes esto No estás aprendiendo Le estás enseñando A los niños A los jóvenes Que no están aprendiendo Por el hecho de aprender Sino que como perritos Le estamos dando Una recompensa externa O al revés Los amenazamos Ah no aprendiste esto Entonces viene un castigo No sales al recreo No comes tu lunch Tienes bajas calificaciones No tienes vacaciones Etcétera Entonces Vean aquí La importancia De la curiosidad El dogmatismo Bueno eso lo pueden ver En estas sectas Que están sacando actualmente De coaches Partidos políticos Pseudo-religiones Como le quieran llamar Después de que tienes curiosidad Es pasar al modo acción Algunos temas es Aíslate Ponle pausa Y leer todo lo que viene aquí Escribe Tiene una marita bágica Imagínate que puedes hacer magia Imagínate que puedes hacer deseos ¿Qué pedirías? Entonces La mayor parte de las personas Fantasean Que Este Se ganarían La lotería ¿Cómo decirlo? Mucha gente se plantea ¿Cómo sería su vida diferente? Si se ganara la lotería Si tuvieran muchísimo dinero Y cuando lo escriben en papel Se dan cuenta Que muchas de esas cosas Ya la están haciendo actualmente O están mucho más cerca De lo que ellos planean Mucha gente diría No, si me ganara la lotería Viajará por el mundo Yo digo Bueno, ¿tienes que viajar por el mundo? No, pues boletos de avión Y tiempo Bueno, el tiempo sí es importante De hecho Estos son los conceptos De los cuales Surge mi idea de hacer el libro Entonces les vuelvo a repetir Si no te está gustando esta plática Porque ya es más atrasada Era enfocada a jóvenes Que estaban en prepa A una universidad saliendo Dices Ok, yo estoy más adelante de eso Te recomiendo que te pases Directamente el libro Si es que ya está Si no, bueno Continuamos con esta clase Pide consejos Pero no decidas En función de los deseos De los demás también Planifica Siempre planifica No bajes la guardia Ante la primera dificultad No digas que no puedes No dejes arrastrar Solo por el corazón Sale de tu zona de confort Piensa de forma útil Ok, ¿cómo puedes desarrollar La curiosidad? Importantísimo Es número uno Es ser imparcial Cuestión de las cosas Pregúntate ¿Eso es cierto Lo que me está diciendo? ¿Es cierto Eso que me están comentando? Se entusiasta Evita el aburrimiento Evita la rutina El enemigo número uno De la curiosidad Es la rutina Explora el mundo Explora el mundo No quiere decir Que agarres en este momento Un viaje Y te vayas a Fiji De hecho Ahorita no voy a salir Por el coronavirus Pero cuando se pueda salir Puedes Irte a un parque cercano Ve que hay en ese parque Cuenta los árboles Algo que nunca vimos Por ejemplo Aquí en México En la Ciudad de México Es la gran cantidad De árboles Que tenemos Si has tenido la fortuna De ir a Roma A París A Madrid Te das cuenta Que ahí tienen Como dos o tres tipos De árboles Nada más Tú aquí en México Ve a Chapultepec Ve a la Alameda Va a cualquier lugar Y vas a poder contar Más de 200 Diferentes tipos de árboles Yo me di cuenta De esto Cuando mi esposa Vino a México La primera vez Que me dice Oye ¿Qué árbol es ese? Y me decía ¿Cómo que es un árbol? Le digo Pues es un árbol Es un árbol Que tiene un tronco Y es verde Dice no Ese árbol es diferente Y el al lado es diferente El al día es diferente Y es un eucalipto Y es una jacaranda Y eso es bla 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 Entonces Fue por una versión Una visión De alguien de afuera Que vi Que durante toda mi vida Había visto árboles Y nunca había dado cuenta Que todos los árboles En México Son muy diferentes Te apuesto Que tampoco lo habías visto Si lo habías visto Felicidades Es muy observador Si no Un día Data la tarea De irte a Chapultepec Súbete al castillo De Chapultepec Y desde ahí Ve la gran cantidad De árboles diferentes Tenemos pinos Palmeras Jacarandas Eucaliptos Robles Sauces No sé cuántos Exactamente Pero te puedo asegurar Que tú vas a Chapultepec Un día Y vas a encontrar 50 tipos De árboles diferentes Entonces Ya para acabar Esta clase Les voy a dejar Una pequeña reflexión Entonces Una pequeña reflexión Que va Si estás vivo Respiras Si respiras Hablas Si hablas Preguntas Si preguntas Piensas Si piensas Buscas Si buscas Experimentas Si experimentas Aprendes Si aprendes Creces Si creces Deseas Si deseas Encuentras Si encuentras Dudas Si dudas Te cuestionas Si te cuestionas Entiendes Si entiendes Sabes Si sabes Quieres saber Más Y si quieres Saber más Es que Estás vivo Esto para mí Deberías Esto para mí Yo lo veo Como que Debería ser La base De la educación Primaria y secundaria En todos En todos Los países Pero bueno Así que Es este video De hoy Espero les Esté gustando Esta clase Como les digo Ya la dije Hace algunos años Pero bueno Nos vemos En el siguiente video En el cual Ahora si Vamos a hablar De las herramientas De aprendizaje Y el acceso A la información Dicho esto Me despido Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós